¡Estamos de vuelta! ¡Como la mamá! ¿Como la cosa? Cambiamos, de lo drástico cambiamos a la entretención ¡Qué feliz estamos de tener aquí a doña Maribel Troncoso! De casa, bajó desde el cielo para estar con nosotros Literalmente, bajó desde el cielo Maribel, y nos trae una tremenda invitada, una chica hermosa De sabor, de sabor ¡Papi, papi! ¡Pilar Aragón con nosotros! Muchísimas gracias, buenos días, ¿cómo están? ¡Tremenda presentación! Al decir azúcar, azúcar ¿Usted sabe de dónde viene Pilar? Bienvenidas Muchísimas gracias A ver, que la profe nos cuente un poquito acerca de Pilar ¿Por qué usted la seleccionó de todos sus estudiantes para presentarnos la caña en matemática? Bueno, primero que nada nosotros tuvimos el placer de conocer a Pilar En Casino, en Joy Santiago, donde estamos trabajando bastantes días al mes Por eso tenemos esta ojera Pero estamos contentos, estamos agradecidos al Señor Porque es un lugar lindo Oramos mucho para que toda esa gente que juegue no pierda tanto Y aprenda de las cosas al Señor y se acerquen algún día Y en esas cosas empezamos a hablar con Pilar y la descubrimos Tiene mucho talento, es muy bella aparte Queremos que se convierta No, la idea Queremos que se convierta así también, ¿por qué no? No, ella, la verdad es que la invitamos un día a cantar Y luego mi hermano hablando con ella descubrió que también tocaba piano Y resulta que es súper talentosa Así que dijimos, la vamos a invitar a Instituto Fidelidad Yo le hice un estilo de evaluación Ella tiene un talento natural Solamente le falta aprender a respirar y algunas técnicas Pero lo demás lo tiene todo, impresionante A ver, que hable Pilar También está con Tito el piano Muchísimas gracias ¿A qué punto estás en Chile, entonces, Pilar? Yo llegué a los 12 años a Chile Hace muchos años ¿Hoy tienes 26? Sí, ya soy chilena 27 Chilena de corazón, sí ¡Chilena de corazón! ¡Ah, ese es un sazón! ¡Es uno de los más difíciles de perder! Eso no se pierde Tengo a mi amiga Catalina que tiene como 30 años en Chile Todavía es de chica, pero caballero Caballero No, pero ahí sepó Yo he ido ¿Sepó? Sí, sí, el acento chileno lo tengo súper, súper pegado también Pero bueno, como trabajo en animación En esos momentos trato de tener un acento lo más neutro posible Sí Pero claramente todavía tengo mi cubanía ahí ¿Y no es un plus tener esa azúcar? Porque yo acabo de venir de Cuba y me encantó el cubano en musical El cubano es alegre El cubano hay que matarle, aún así se queda riéndose Así es ¿No es un plus para ti artísticamente? Sí, por supuesto que sí Además que en Cuba, el cubano se sustenta mucho de la cultura Y de la alegría de su música Entonces claramente es algo que está muy, muy arraigado en nosotros Y sí, por supuesto que el haber nacido en un país como Cuba Y tener esa cultura musical tan rica Por supuesto que me ha ayudado en mi trayectoria como artista Sin duda Pero yo en España estuve tocando con varios cubanos Y es impresionante lo que saben O sea, son cultos en todo Sí señor O sea, todos los españoles como que Ah, ahí nomás latinos Pero no, ellos se defienden tan bien Son súper cultos O sea, y tocaba Vieras tú cómo tocaba O sea, impresionante Yo no conozco un cubano que no sepa O que sean cultos Son súper cultos Y el sabor que nacen Yo creo que las guaguitas lloran así como con sabor ¡Guau! 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 Bueno, al mal tiempo buena cara Yo creo que los cubanos han sabido como salir muy bien del paso De todo lo que políticamente pasa en Cuba Y gracias a su alegría y a la cultura y a la música es que lo han logrado Yo les permito esto, vivir con alegría y tomar esto con humor Casi, entre comillas, que es lo mejor Para Pilar Aragón esto no es solo raíces y tierra La gente inteligente reconoce su talento y lo cultiva Tú has estudiado música por largo tiempo, cuéntanos un poquito Sí, yo comencé en Cuba estudiando música de muy chica A los 7 años entré a un conservatorio Bueno, ya después cuando me vine a Chile dejé la música por un largo tiempo Que fue todo este tiempo de acostumbrarse a un nuevo país Ya que vine con mi familia a empezar desde cero Y fueron varios años de establecernos, etcétera Y ya a los 15 años retomé la música entrando a un colegio artístico Ahí empecé a estudiar piano nuevamente Estuve muchos años cantando en un coro También participé algún tiempo de la iglesia Y también participaba en el coro de la iglesia Y bueno, ya después estudié composición en la universidad Y bueno, me he dedicado a la música gran parte de mi vida Y ya también a las comunicaciones en general Porque tuve la posibilidad de estar haciendo teatro musical durante 3 años Eso me dio muchísima experiencia Y ya después fueron saliendo estas cositas como animar eventos y eso Y ahora, bueno, gracias a Dios conocí a Maribel ahí en Enjoy Y ha sido una experiencia maravillosa Porque es mi primer trabajo ya como animadora en sí Y ha sido muy enriquecedor He conocido mucha gente Me he encontrado con muchos amigos, músicos, gente del medio Y de verdad que ha sido una muy bonita experiencia ¡Qué bonita! La escuchamos hablar y la vemos que de verdad Tiene el 100% de la comunicación impregnada La tiene, pero lo lleva Hay que oírla cantar para saber qué pesa más en su vida Porque ahí nosotros estamos a hacer un casting Un casting Claro, yo bueno, obviamente me tienen que escuchar Y escuchar mi música Y ustedes sacarán sus conclusiones Pero sin duda y antes de todo Para mí la música es lo que más me fascina Lo que más me gusta, lo que más me apasiona Vivo diariamente por eso y para eso Así que si bien todas las otras áreas de las comunicaciones En las que me muevo Me apasionan mucho también y me gustan muchísimo Sin duda la música es mi favorita Y es lo que me mueve diariamente Es mi motor Aquí en Chile decimos una cabrita chica Una carajita decimos por allá, por nuestra tierra Pero una muchacha con mucho pie en la tierra Muy bien centrada Y siendo tan joven uno tendría a pensar Bueno, cuál será el ritmo que le gusta a ella Cuál es el que más disfruta Cuál tú bailas Y tú vas a preguntar Sabor Becky G o con Pai Segundo A ver, cuál de los dos Ay, qué pregunta A ver Bueno, a los dos los disfruto De repente O sea, depende del contexto Pero con Pai Segundo Con Pai Segundo Con Pai Segundo Con Pai Segundo Oye, ¿cómo va? Mi ritmo Muy bueno Aunque gran Becky Mujer En la industria de la música Dándolo todo Así que bien también Aparte que habla como cantando Porque todos vosotros chicos Hablamos cantando Yo estaba a los siete años Fue a los cinco Me vine para casa Fue a los dos Hace esta hora Es que me pone el micrófono en la mano Y es como que ya me transformó Hay que poner la pura percusión No más Sí, le falta atrás Listo A ver Y si no fuera el piano Si no fuera el piano ¿Qué otro instrumento sería? Me gusta mucho Todo tipo de percusión Las percusiones menores Me gustan mucho Caribeña Tengo que ponerme para eso Como dicen en Cuba Porque todavía Me falta Me falta un poquito Pero ahí estamos A ver Esta respuesta Yo me la sé Pero igual te la preguntar Salsa o merengue Salsa Definitivamente Salsa con coco Eso sí que sí No lo pienso ni una vez No hay otras después Pero a ver ¿Qué opinas tú entonces Los autores clásicos? Porque está Está totalmente Se nota el sabor En tu Sí, habla hasta con sabor Esa es swing No vienes tú como baila Perdón No lo quiero ver bailar No quiero ver bailar Espectacular No quiero sentir envidia No, pero tú eres dominicana Tú no debes quedar atrás La única dominicana Que no sabe bailar Alguien debe ver por ahí Cuéntame de la música clásica Estos grandes autores ¿Qué son para ti? Música ¿Te refieres al género De música clásica? Al género, por supuesto Sí, bueno Yo estudié Momento cultural Estudié música clásica Cuando niña Sin duda En los estudios de piano Sobre todo Sí o sí Tienes que tocar Un poco de Bach Un poco de Mozart Más que nada técnica Y bien Me gusta muchísimo Yo soy súper abierta En el sentido de todos Los estilos musicales Que escucho Escucho desde música clásica Jazz, pop, rock De todo No soy tan rockera Claramente me gustan Más los estilos Más latinos El soul También me gusta muchísimo El gospel El gospel Me fascina Es uno de mis estilos favoritos Así que De hecho Esa es una de las cosas Que también Me mantuvo muy cerca De la iglesia Durante mucho tiempo Que yo cantaba Cantaba en coro gospel Entonces Y qué cantabas en la iglesia A ver A happy day A happy day Claro No Mira, mira No, ya No recuerdo tanto Prefiero Prefiero No hacer el ridículo No, no Aquí todos hacemos el ridículo Sí, porque estudiaste composición Sí, estudié composición Y bueno Tengo mi proyecto musical Ya Hace Aproximadamente Cinco años De hecho En este momento Estoy produciendo Ya mi segundo disco Mira Sí Y con 27 años Oye Pero es caro producir Muy caro Muy caro Muy caro Muy caro Pero ahora conoció a Tito Pero Tito Pero Tito Pero Tito Pero Tito 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 Y en Chile Si en otro sitio es caro Señora En Chile es carísimo Uy, es muy complicado Mira En el momento en que Grabé mi primer disco Yo estaba estudiando En la universidad Y trabajando a la vez Entonces Bueno Yo me costié Todo eso ahí La producción A puro trabajo Y bueno Ahora en este momento Ya que Que ya tengo un poquito Más de experiencia Y conocimiento Ya tengo Un pequeño home studio En mi departamento Entonces Yo voy armándome Mis maquetas Voy trabajando Con los músicos De mi banda Ya después Pasamos a grabar Un estudio O sea Ya me siento Mucho más inmersa También en mi proyecto Desde el área De la producción Y eso Entonces Ahí también Se van Abaratando un poco De costos Entre comillas Porque al final Igual siempre Es una gran inversión Si tienes que Te monte Todo eso No te vas Con los músicos Que además También son tuyos O sea Claro Abaratan un montón De costos Pero también La calidad Igual es importante Exacto Siempre es muy importante La calidad Yo siempre trato O sea Siempre trabajo Con personas Muy profesionales Y siempre Estoy con la visión De que mi proyecto Cada vez sea mejor Cada vez se escuche mejor Trabajo mucho En mis canciones Con otros compositores También Generalmente La compositora De todas las canciones Soy yo Pero si me asesoro Mucho por otros músicos Sobre todo En el tema De los arreglos Y eso Entonces Estamos haciendo Este segundo disco Es un disco Que se está haciendo En equipo Con todas las personas Con las que llevo Trabajando ya Aproximadamente un año Y ha sido una etapa Muy muy bonita De mi carrera Muy enriquecedora Y Una de las experiencias ¿Venirías tu disco Ahora el más reciente? ¿Qué estilo? Claro ¿Cómo es? ¿Qué nombre le pondrías Si fuera un bebé? Bueno Ahora En un ratito más Van a poder escuchar El primer sencillo De ese disco Que se llama Soy del mundo Estoy haciendo fusión latina Soy del mundo Si bien mi primer Mi primer disco Es un disco más popero Ya ahora Estos últimos años He estado también Viajando mucho a Cuba Haciendo mucha música allá También Trabajando con músicos de allá Y eso Ha significado Que yo vuelva Como a retomar Un poco Esas raíces Mibuercales Esa esencia Entonces estoy haciendo Un poco de fusión Donde hay Meto un poquito De salsa Por ahí Un poquito De bolero También El son Me encanta Hay que volver a lo romántico Yo creo Lo romántico Cuando yo nací Tenían que haber estado Tocando un bolero Porque es la música Que me grita Se me floja todo Sí, precioso No, que rico es el bolero Nada, como un bolero Bien cantado Sí, bien cantado Y bien tocado Y bien tocado Bien tocado Si es bolero No es bien tocado Es bien tocado Bien tocado Así que bueno Este disco se viene Con mucha fusión Latinoamericana Con muchos ritmos Muchas percusiones Muchos Bajos ricos Y letras y melodías Con Muy pegajosas Y con mucho contenido Soy del mundo Soy del mundo Buen nombre Soy del mundo En Chile hace mucho Ese piropo Oiga, hay una plumita Se le cayó Y tú hasta tienes una Ahí ¿Por qué soy del mundo? Soy del mundo Es justamente una canción Que me representa Porque He tenido una vida Donde no solamente Yo he sido emigrante Sino la mayoría De mi familia también Han tenido que pasar Por muchos momentos Cambios de países Etcétera Y desde muy pequeña He estado acostumbrada Al tema de la separación familiar Al vivir lejos Y al acostumbrarte A vivir en otro lugar Y no solamente acostumbrarte Sino que Tomar Todo Todo lo que tienes Ese lugar La cultura Las raíces La idiosincrasia Y hacer la tuya Entonces al final A mí a veces me preguntan Como ¿Qué te gusta más? ¿Chile o Cuba? Es que no puedo compararlo Porque me siento Exacto ¿De dónde eres? Soy del mundo Me siento una ciudadana Me siento una ciudadana del mundo Si bien no soy una persona Que ha emigrado tanto Sí considero que Tengo tanto la cultura cubana Como la cultura de Chile Y además Chile sobre todo En este momento Que es un país Que está recibiendo A tantos emigrantes Y a tantas personas Que se deben sentir así Ciudadanos del mundo Más que Más que Soy De un país específico Somos del lugar Que nos recibe Del lugar Que nos abre las puertas Del lugar Que nos da las oportunidades Del lugar Donde encontramos A nuestros A nuestros amigos A la gente A nuestros afectos Entonces Incluso el amor Muchas gracias Y el amor ¿De dónde lo quieres? Señores Nos tenemos que ir Los consejitos comerciales Pero al regreso Vamos a escuchar A Pilar Vamos a escuchar Señores A Pilar A la Pili Vení Volvemos Sí Muchas gracias Muchas gracias Quizás es tu manera De caminar por la vida O esa indiferencia Con la que a veces Me miras Ya no me queda duda Que tu forma es distinta Pero si quieres bajar Podrás conocer la mía No queremos un mundo De prepotentes Con esto que tenemos Ya es suficiente Toma mi mano hermano Y camina fuerte La diferencia está En expandir tu mente Y yo Te puedo llevar A un hermoso lugar Sígueme el rumbo No te vayas Que yo no he empezado A jugar Puede que mañana No haya tiempo ya No haya tiempo ya No, 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 no Sígueme el rumbo No te vayas Que yo no he empezado A jugar Puede que mañana No haya tiempo ya No, 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 no Quizás es tu manera De mirar las cosas Pero quiero que empieces Pero quiero que empieces A ver de otra forma Esta vida Los colores La alegría Y los amores Yo te puedo llevar A un hermoso lugar No, 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 no Sígueme el rumbo No te vayas Que yo no he empezado A jugar Puede que mañana No haya tiempo ya No, sígueme el rumbo No te vayas No, 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 no Puede que mañana No haya tiempo ya No haya tiempo ya No haya tiempo ya No, 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 no Tremenda interpretación Apañó el tecladito Sígueme el rumbo Sí, sígueme el rumbo Sí, me gustó la canción Porque al final Al final si lo ves Para nosotros Que tenemos un poco La mentalidad de De coach Sí, de coach Pero me refiero Que igual tú hablas Un poquito Que no hay tiempo Que no sé qué O sea, yo lo puedo tomar Incluso como una canción Para el Señor, ¿eh? Por supuesto Esa es una canción Que puede tener Muchas interpretaciones De hecho, en el momento En que yo la escribí No la escribí pensando En nadie La escribí pensando Como en eso En seguir un rumbo En la vida Que te lleve A la felicidad A la tranquilidad A estar en el lugar A estar en el lugar Donde quieres estar A querer a tus seres queridos A ver las cosas lindas De la vida Los detalles Porque generalmente Las personas Se están fijando En las cosas malas Exacto Y diariamente Tenemos tantos detalles Pequeños Que nos pueden hacer felices Y agradecernos De eso se trata Esta canción Me gustó eso de Si puedes dejar de ser prepotente Que de eso ya tenemos suficiente Pucha, que bueno Eso En estos tiempos Que la hicimos No queremos un mundo De prepotentes Ya tenemos lo suficiente Ya tenemos suficientes personas Que nos hacen la vida Más difícil Así que Como que Un granito de arena Que uno pueda entregarle Una sonrisa Al mundo Como que ya puede cambiar Parece que no Pero yo creo que hace mucho La actitud de nosotros Enfrentarnos a la vida Me gustó mucho Lo que significa Tu canción Lo que tú estás entregando Un buen mensaje Y más en estos momentos Que la gente está como Estresada Uno sale a la calle Instituto Fidelidad Siempre nos sorprende Con cada cosa Instituto Fidelidad También quería recordarles Que estamos comenzando Con las clases de canto Tenemos violín también Chiquillos Tenemos Vamos a empezar Con las clases de violín Estamos con los ukelele Los sábados Saxofón Batería Alabanza Para todos aquellos Ah Todo esto también Cortito Estuvimos ministrando con Tito En una iglesia En Chicureo Que bueno Y la verdad es que Bastantes jóvenes Él contó más o menos Su testimonio Y los jóvenes Lo vimos en las redes sociales Envítenme cuando Tienen esas canutadas Claro Maravilloso Maravilloso Porque para nosotros Fue lindo Porque el Tito Mira de hecho La gente me está escribiendo Que escucharon El testimonio de Tito Como el señor Lo posesionó en los lugares ¿Cómo lo hizo Tito? Tito 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 Mira y nosotros fuimos A la iglesia de Javita De la niña que vino a cantar Que canta hermoso Y una iglesia No es grande Ni nada Es una iglesia sencilla Pero nos trataron Con tanto amor Con tanto amor No perdón En Quilicura En Quilicura Con tanto amor El pastor Y los niños Los jóvenes Al tiro empezaron Pucha queremos estudiar Porque por qué Uno no podemos estudiar Y prepararnos Para el señor Realmente como tiene que ser Así como ella Como Pilar También se está preparando Para su música Yo creo que es importante Que los jóvenes Que ahora están en la iglesia Que tú lo ves Que quieren tocar Nosotros los miramos Me encanta ver Que los jóvenes Los pocos acordes Que tienen Pues los tocan Con amor Y con ganas al señor Bueno pues toda la información De Instituto Fidelidad Para que usted se pueda inscribir Está ahora mismo en pantalla Ah si Gracias Maribel Maribel Troncoso Hermana del Instituto Troncoso Gracias de verdad cariño Gracias Gracias Maribel por estar Compartiendo con nosotros La próxima semana Tenemos al Tito El Saxo Pilar Oye preciosa Preciosa ella Me imagino que nos vamos Cantando Si bueno Ahora les voy a cantar Les voy a cantar Mi último sencillo Que se llama Soy del Mundo Ya estuvimos hablando Un poquito de eso Y bueno Espero que lo disfruten mucho Desde luego Gracias Maribel De verdad por estar con nosotros Un placer Siempre Siempre Las puertas están abiertas En nuestra matina Espera Me puedo parar Soy del mundo Un arco iris de colores Para mostrar No voy a ocultarme No voy a opacarte Soy del mundo Todos pensamos diferente Eso está bien El amor llegó a buscarte Te das cuenta Que somos iguales Soy una guerrera Que va de viaje Y llevo poco equipaje Pero el corazón Lo tengo repleto Soy la decisión De cambiar el rumbo Si vas a mirar Si vas a mirar Para el lado Que sea Para darme la mano Píntame Color amor Dame el rojo Dame el rojo de tu sangre Que corre por mis venas Y verde de esperanza Pa' un mundo sin fronteras Píntame Color amor Dame el azul de tus ojos Pa' aquellos días grises Dejemos atrás lo malo Borremos cicatrices Mi amor Tú y yo Somos del mismo lugar Tú un poco de aquí Y yo un poco de allá Pero mira qué bonito Nos vemos los dos juntitos Tú y yo Somos del mismo lugar Tú un poco de aquí Y yo un poco de allá Píntame color amor Dame el rojo de tu sangre Que corre por mis venas Y verde de esperanza Pa' un mundo sin fronteras Píntame color amor Dame el azul de tus ojos Pa' aquellos días grises Dejemos atrás lo malo Borremos cicatrices Eso como dice la clave Eso como dice la clave Píntame color amor Dame el rojo de tu sangre Que corre por mis venas Y verde de esperanza Pa' un mundo sin fronteras Píntame color amor Dame el azul de tus ojos Pa' aquellos días grises Dejemos atrás lo malo Soy del mundo Soy del mundo el mismo que tú Llegó mi turno No me confundo De mis colores te voy a teñir Píntame que me voy contigo Píntame, dame amor bonito Que yo te doy de mi risa Ay, conmigo sienta la brisa Un universo de nuevos tiempos Contigo voy a construir Muchísimas gracias Eso fue Soy del mundo para todos ustedes Muchas gracias 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 Gracias